¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos con Pokémon, ¿vale? De acuerdo, pues si mal no recuerdo, bueno, nos teníamos que apuntar al torneo, pero creo que no se podrá, a ver... Tenemos un problemón, las protas de coliseo han dejado de funcionar de repente, no se hablen. Madre mía, ¿qué vamos a hacer? Así no se pueden celebrar combates. Pues bien, vamos a hablar con la gente, como has dicho, que no hay luz en el coliseo. Venga ya, estás de broma, ¿no? Ahora que está todo listo para ganar el torneo, vaya, en fin, ¿quién me lo iba a decir? A ver, ¿qué cosa más rara? De repente el monedio se paró. Y así se ha quedado desde entonces. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá estropeado? ¿No había alguien más por aquí? Exactamente nada. Vale, pues vamos a ir a hablar con Germán, porque creo recordar que el que le había robado era amigo del rastullón. Entonces vamos a ir a hablar allí, así por casuales. A ver, ¿qué? ¿Que Silvia ha dejado sin luz al coliseo? Me está diciendo que, Floro, dices eso. Pues vaya. Anda que viene a ayudarme o cualquier cosa. A ver, ¿qué dice el chaval? Eh, ojo, por aquí no pasa nadie. Bueno, nadie menos vosotros. Claro que sí. A ver, ¿qué se cuentan los tipejos estos? Por eso mismo, Carl, en la parte tercera del edificio en el que están a escondir... Mmm, vaya susto. Me has dado otra vez. Por favor, ten cuidado. El tal discal se está aprovechando de Germán y haciendo todo lo que se le antoja. Hay que hacer algo. Vale, detrás de un edificio hay algo. Ya se le ha escapado el chaval. Espero que Plusle esté bien. Ah, hola. Lo siento, pero aún no hemos acabado de hablar. Volved más tarde. Bueno, o sea, que detrás de un edificio hay algo. Interesante. Ahora el caso es que... ¿Detrás de qué edificio? Mira, una rueda. Bueno. La rueda, que podría servir, pero bueno, la gente no la usa. A ver, vamos al principio, que también hay gente. La gente habla mucho, ¿no? Y según dicen, hay una oscura presencia tras ese discal. Mucho más aterradora que él. Yo creo que lo mejor es no meter mucha nariz en el tema. Por vuestro propio bien. Solo dices esto. Pues nada, ya te pueden dar por culo. ¿Qué dices? Abuelete. ¿Pero qué pasa ahora? He visto a Silvio salir huyendo del pueblo a toda velocidad. ¿Del pueblo? Interesante. ¿A dónde ha ido? Zana de obras, ciudad oasis, claro. O sea, que no puede haber ido tan lejos. Vale, me voy a liar aquí un pitoste, ya verás. Ya no sé por dónde hay que tirar. Muy más perdido. Mira, la rueda. Rueda de molino. O sea, perfecto. O sea, el viaje nos ha echado en mano. Perfectísimo. ¡Bien! Claro que sí. Con dos cojones. Vale, pues ahora entregamos la rueda. Os juro que no tenía ni puta idea. Ha hecho salir del pueblo. Digo, a ver si ha pisado alguna. A ver, tú sabes algo ahora. Tú siempre dices que la gente habla mucho. Tú no sabes nada y ya te ha quitado el Pokémon oscuro. Así que pídate. Bien. Rueda de molino en nuestras manos. Bravo. Vamos a encontrar lo que viene siendo la energía del pueblo. Ya no están aquí. Perfecto. Bueno. Lo siento muchísimo, jefe. ¿Seguro que está bien? Sí, sí. Sin problema. No te preocupes. Bien, estupendo. Pero Silvio, lo que ha hecho no tiene nombre. No, no. Yo creo que todo esto no ha sido fácil para él. Y que ha actuado de la forma que ha creído más adecuada. No le culpo. Tema con ruido, Germán. Mira que tenemos aquí. Pero vosotros... Eh, creo que deberíais darles las gracias, Germán. Anda, la rueda. ¿Habéis ido vosotros a buscarla? Estupendo. Os pido disculpas por la forma en que me comporté antes. Se ve que sois gente de confianza. Gracias de todo corazón. Gracias a ti, hombre. Muy bien. Podéis colocar la rueda en su sitio. Claro que sí, hombre. Rueda. Hostia, cómo me la pide. Si falta es porque hay que ponerla. Coño. Perfecto. Listo. Todo en su sitio. Que rueda las ruedas. Soy minero. Así de a gusto. Vaya fenómeno. Bien. Bueno, en teoría ahora ya hay luz. Bien, así es como debe ser. Todo marcha a la perfección. Y ahora, a ver, que te preguntemos si el discal es lo peor que hay. Ojalá le paren los pies pronto. Es evidente que eres un hombre valiente y de palabra. Tengo que pedirte un favor, si me lo permites. Claro. Estoy muy agradecido. Me gustaría que participaras en el torneo que se va a celebrar en el Coliseo. Necesito que lo ganes para ver qué está ocurriendo. Salta a la vista que no eres un entrenador cualquiera. Lo sé. Sé que puedes ganar. Perdona que te pide algo así, pero necesito tu ayuda. Yo acepto. Sí, hombre. Que sí, que sí. Sí, sí. De acuerdo. Me ha quedado claro. Nos tenemos que apuntar al torneo, gente. Vamos a darles caña. A ver si conseguimos también un par de Pokémon oscuros. Porque aquí se cuecen. Se cuecen también. Básicamente, en la banda esta. Está plaga de Pokémon oscuros. Ah, y gracias por la paciencia. Ya ha venido la luz. Estoy deseando comenzar con las inscripciones para el próximo torneo. Claro que quiero participar. Sí, espero que hagas lo posible por ganar. Bueno, chicos. Pues vamos a comenzar nuestro primer torneo. Y hasta lo que dé tiempo. Lo próximo lo continúo aquí, ¿vale? Coliseo Pirita. Primera ronda. Madre mía, qué expectación. Todo el mundo mirándome aquí. Hostia, gracias, gracias. A ver contra quién nos enfrentamos en primer lugar. Ahí va. Este es el que estaba en la entrada. No te vas a dar a resultar fácil. Ganar muchas veces seguidas. Cazador Hawks. A ver cómo se nos pone el amigo. Badwatch y Sandriu. Badwatch. ¿Qué badwatch? Esos sospechos. El Sandriu, ¿eh? Cuidado. Vale, hombre, Dios peón. A la carga. A la attacker. A la attacker. Vale. A ver si nos dicen que hay oscuro. Vale, nada. Pues perfecto. Vamos a hacer un gordisco. Confusión. Badwatch no sé qué tipo es. Es tipo agua con algo. Ahora mismo no caigo. Pero parece ser que va a morir. Esa es mi impresión. Yeah. ¿Eh? Qué cara de beso se le ha quedado. Uy. Me han pescado. Me han pescado. Vamos a ver. Vamos para allá. Vale. Sandriu. Arañazo. No es de vida. Te las curro, amigo. Lo mismo. Gordisco y confusión. A ver si me aprende. Pero claro. Me aprende. Estoy pidiendo ya mucho. Estamos en el principio de la serie. Y ya quiero que... Que Speon... Pues tenga... No pido yo ni nada. Para reventar a la peña. No pido yo ni nada. No te queda mucha. Sí, sí. Estabas tú al principio y te he ganado, amigo. Ya le he jodido todas las ilusiones. Este ya no vuelve a participar. Vale. Segunda ronda. Trompeta y todo, ¿eh? Segunda ronda. Creo que son un total de cuatro. Creo. No sé, ahora mismo. Hola, chata. ¿Piensas ganarlos a todos? Eso es imposible. Tú tendrías que preguntar. ¿Piensas ganarme a mí? Porque si no, mala marcha, ¿eh? Natu y Meditite. Natu. Buen Pokémon, ¿eh? Si tienes a Satu y un Meditite. Meditite. Dios que lo españolizo. ¡Oh! Me recuperan la vida. Gua, perfecto. Bien. Cada ronda me recuperan la vida. La verdad es que es una... Lo agradezco. Vamos a echar un mordisco a Natu. Porque creo que le va a afectar. Y confusión a Meditite. Porque todavía no es síguido, creo. Efectivamente. Buenísima. ¡Hoy va! ¿Cómo se pone? Está haciendo yoga, claro. Ahí está. Es muy eficaz. Me ha sido un matado, ¿eh? Vale. Espera retrocedio. Poder oculto. Espero que no me penetre analmente. No, no es muy eficaz. Das pena. Das pena. Meditite. Vale. Mordisco a Natu. Mismo procedimiento. Y ahora seguro que calor cosa. No sé el que falle. Va a ser algo raro. Pero bueno. Tomar poco Meditite. No lo puedo hacer yo. ¡No! Bien. Nivel 30 ahí. Con dos cojones. Rayo confuso. Vamos a ver qué habilidades tengo. Robo a terra. A ver. No. Robo el efecto del ataque. Robo el efecto del ataque que el rival usa después. Bueno, la verdad es que no me interesa mucho. A ver. Como técnica de... Para no atacar, sí. Pero ya me han dicho. Me dijo de Nebu que tengo que llamar. Pues entonces usaré llamar. Cuando no quiera atacar así de simple. Bueno, adiós a Natu. Y espero un sube de nivel. Pero vamos. De canto. Uy, uy. Que se duerme. Que se duerme. ¡Ay! Ya que hay. A echársela si está bajo. A ver. Ahí está. A su vez. Perfecto. 29. Aprendes algún ataque. Al 30 aprenderá alguno. Seguramente. Pero está este asaltante Tisler. Yeah. No es del todo malo. Claro que no. Yo te he visto. Vamos para allá. Con dos cojones, gente. Oh. Estamos en la semifinal. Efectivamente cuatro rondas. Bueno, ya había dicho tres. Bueno, no sabía con certeza. Pero son cuatro. Bien. También. Cuatro combates Pokémon. Hola, amigo. ¿Qué te cuentas, hombre? Estoy intentando conseguir un Pokémon. Impresionante, ¿verdad? No va a ser tan fácil. El chico manda Bilge. Doctor Bilge. Electric y Kack. Hostia. Este Kacknea creo que es. No sé si es débil a mordisco o a confusión. Ahora mismo no caigo. No. Vamos a echarle mordisco y confusión. Ambas. Con dos cojones. Ataque rápido. Últimamente ataca al primero. Ahí está. La música ha cambiado también. Mola. Bien. A ver si ataca ahora. Ahí. Perfecto. Hombreón. Mordisco va a ser interesante. Ah, pues no le afecta a ninguna de las dos. Pero bueno. No hemos mandado a tomar por duro. Qué vuelta ha pegado ahí. ¿Tienes algún Pokémon más, amigo? Sí, sí. Tú tienes más. Hulpix. Qué pena que no se pueda conseguir, la verdad. Ni conseguir ni netales de aburación. Buah. Lo conseguimos, la verdad. Bueno, parece que como son más lentos, me van a masacrar a base de ataques rápidos. Bueno, yo te voy a masacrar con un confusión. Bastante rico. Mordisco. Mordisco. Perfecto. ¡Va! Qué lástima. Oído. Te aumenta el ataque. Pues nada, para ti el ataque, ¿eh? Mordisco. A Bulpix. Y cuando suena electric. Que le gusta, ¿eh? El ataque rápido. Estaréis viendo que a lo mejor, pues como que pasa que coge como una pequeña bajada de FPS, pero... Es el ataque en sí, o sea, en verdad, el juego ni se la cae ni nada del estilo. Es por defecto que lo haga así. Perfecto. Y mordisco, que va a caer. Vamos. De cabeza. Adiós, Bulpix. Bueno, ha dado bastante experiencia dentro de lo que cabe. Mordisco y confusión. Le ha caído. Bueno, chavales, ya estamos en la final. No sé contra quién nos tocará, la verdad. Supongo que a lo mejor controla el pelo a Afro. Eso no lo tengo ahora mismo claro. Pero a ver contra quién toca y seguro que tiene algún poco menos oscuro y no lo podemos llevar de canto. Vamos para allá. Mira. Le notaste al Biel, chavales. Biel, chavales. Mira tú que me den ahora. Aintey, Raikosu, Suikun. Pues yo tan contento y tan feliz, hombre. Yo no voy a decir que no. Musicote. Bueno, hay que enviar a Musicote. Esto es la final, gente. La final. Vámonos. Oli Beller. Contra quién es. ¡Hostia! Contra un forzudo. Si me vences puede que Discal requiere tus servicios. Adelante. Cultuista Midred. La batalla es seria, cambia la música. Vagón y Golding. ¡Hostia, Vagón! ¡Hostia, puta! Calma y tranquilidad. Se ve que tiene más nivel que yo. Entonces vamos a ir a por Vagón, que es bastante duro de pelar. Tiene bastante defensa. Pues nada. Me trago mis palabras. Ya no tiene defensa que me va. Pero sí que tenía buena experiencia. ¡Magnemite! O el hecho un mordisco a este. Me va a quitar una puta mierda. Pero sí, bueno. Te voy a decir si retrocede, pero ¿para qué? Picotazo, ¿no? Picotazo. Como si fuera el de un mosquito, la verdad. Vale, vamos a tirarle confusión. ¡No! Le he tirado los dos a Golding, tío. Le he tirado. 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 Bueno, pero creo que lo mataré. Creo. Así con un poco de suerte. Ahí está. Perfecto. Adiós, Golding. Bien. Buena experiencia también. Deliver. Vale. De momento ningún Pokémon oscuro, ¿eh? Pomba Sónica. Aquí ya, aquí ya pegó un poco más fuerte. Así que vamos a echarle mordisco a Deliver. A ver si ataca antes que él. Confusión a más nemite que lo que caerá, creo. Muy eficaz, ¿eh? Hostia. No me acordaba yo de eso. Presente. Regalito, ¿eh? Hostia, vaya regalo. Las metí, casi la mitad de la vida. ¡Ay, pájaro! A ver si a él lo mordisco. Si atacase antes que él, pues... Podría incluso restar retroceder. Esco metálico. Esto creo que subía su defensa especial. O la bajaba. La bajaba. Al tirar a mí. La baja. Ahí está. Vamos a ver. Mordisco a Deliver. Confusión a más nemite. Tiene que caer ya. Nos ahorramos que ataque. Porque ahora supongo que me tirará presente. Me hará algún ataque. Pero no he dirigido a... A un blanco, sino a un espejo. O sea, al re... Bueno, sí. Es que no sé. ¿Puedo atacarme a los dos? Al que quiera. Puede... Oh, ha fallado. Que se joda. Fuck you, man. Fuck you, nigga. Fuck you. Yeah. Mordisco y confusión. Au. Pa' tu casa. Claro que sí. Una tan fortachón. Oh. Nivel 31. Uf. Que si nivel 30, por favor. Un poco le ha faltado. No te falta fuerza, amigo. Ya lo sé, ya. Ya lo sé, ya lo sé, hombre. Hemos ganado. Hemos salido victoriosos. Felicidades. Es el campeón. Has luchado de forma excepcional. La victoria te hace merecedor de nuestro premio metálico. Vale, casi 5.000... ...poke pesetas o poke puntos. Además, también te corresponde otro premio. Vale, un movimiento salto especial, ¿vale? Me mete 0.6. Creo que volvemos a participar. Pues de momento voy a guardar y despedirme. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este capítulo. La verdad que bastante bien. No hemos conseguido gran cosa, pero algo hemos conseguido. Vamos avanzando. Y nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!